¡Ey! ¿Qué pasa esta pelotilla? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en agosto todavía, pero estamos a punto ya de acabar este mercado de traspasos En el que solo nos queda un partido, ese partido contra Villarreal Y bueno, un final de mercado que puede estar agitado o no Depende realmente de las ventas, si vendemos podemos fichar, si no, pues va a estar más complicado Necesidad de fichar no tenemos ninguna Pero si sale algún jugador, van a venir otros nuevos ¿Qué jugadores pueden salir? Keylor, puede salir Keylor, puede salir Kiko Casilla Y puede salir Marcos Llorente, este jugador como cedido y no como transferido Es un jugador que bueno, puede ser importante en el equipo O no, si se queda va a tener minutos, si se va, pues se va, vale Si se va, se va y si se queda, se queda También me habéis dicho el tema de las cláusulas, me decís que aparece A ver, voy a poner cualquier jugador Me habéis dicho que aparece ahí, arriba, en el L2-R2, no en el R1 Vale, sí, es verdad Lo he estado comprobando, sí, aparecen aquí las cláusulas Y bueno, pues es interesante Es interesante, no lo sabía De hecho me lo dijisteis, pero me pensaba que era en el L1-R1 Y por eso estuve buscándolo ahí, pero no, es aquí, en este otro lado Donde sí que salen las cláusulas y bueno, pues ahí podemos verlas más rápido Si el jugador tiene cláusula o no Interesante, interesante cuanto menos ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a buscar un portero Vamos a buscar un portero De hecho vamos a mirar, porque estamos negociando con algunos Efectivamente, estamos negociando con algunos Pues nada, pues a esperar Solo nos queda esperar También tenemos aquí a Llego Cancelo Jugador al que podemos fichar hoy Sí Realmente sí, nada De hecho podemos ficharlo ya De hecho podría fichar ya a Cancelo Estamos negociando ahora mismo, ¿no? Ah, no, 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 si es que a Cancelo ya lo he fichado Nada, no he dicho nada, no he dicho nada Por cierto, aquí sale esto que bueno, pues es para ver Que mejor jugador de la UEFA en Europa es Messi El segundo más votado era Cristiano Y el tercero Suárez Cuatro votos separan a Messi y a Cristiano Si alguien me puede explicar esto Que me lo dejen en un comentario Porque ni siquiera siendo del Barça se puede defender eso No, no se puede defender que Messi sea mejor jugador de Europa Cuando el Barça cayó en cuarto en su final contra la Juve Sin marcar un gol Messi en 180 minutos Bueno, ni Messi ni el Barça Sigamos Sigamos, 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 sigamos Y nos paran Pensaba que íbamos a llegar ya al partido de Villarreal Pero no, nos han parado justo antes Y a ver, oferta a porteo de Boca Juniors Novedades en las negociaciones de Marcos Llorente Kiko Casilla abandona al club Pensaba que no había salido aún Pensaba que... Da igual Y Joao Cancelo llega Vale, pues Kiko Casilla sale Joao Cancelo llega Y ahora falta por salir realmente Keylor Navas Y que llegue uno de los porteros jóvenes Que tenemos ahora mismo negociando Novedades también con Marcos Llorente Y una oferta a porteo que en principio Vamos a rechazar No tengo intención de que salga Aquí tenemos a Kiko Casilla Que sale con el Inter ¿Qué le pasa a esto, tío? Esto está bugueadísimo, eh ¿Por qué sale el Inter? El Inter es el que está negociando Con Marcos Llorente No con Kiko Casilla Esto está muy bugueado De verdad Esto está increíblemente bugueado Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Podemos dar por hecho El acuerdo de traspaso Se ha añadido una opción de compra Al acuerdo de cesión El periodo de cesión es de un año Creo que tenemos cierto margen de maniobra Para renegociar Sí No lo sé 82% La cuota de traspaso Está en 19.400.000 Yo creo que está bien Yo creo que está todo bien Y Marcos Llorente Puede salir Nos va a dejar 4 millones ahora Y puede que nos deje otros 19 Al final de temporada Yo he dicho Si se quedaba Podría ser un jugador importante Si sale Yo creo que es lo mejor Creo que es mejor que salga Porque es un jugador que, bueno No creo que vaya a ser mejor De lo que tenemos ahora mismo en el equipo Entonces No creo que vaya a tener Los minutos necesarios Vamos a rechazar esta oferta de Llorente De Llorente De Teo, perdón ¿Y qué más? No, no Aquí no hay nada más Sí, bueno Está Cancelo Está Cancelo y Hakimi ¿Está cedible Hakimi o no? Creo que sí Sí, efectivamente Hakimi está cedible Y en cuanto llegue una oferta por él Saldrá Yo cancelo Ese nuevo jugador del equipo Otro jugador joven Y que viene pues a formar Parte de ese equipo B, ¿no? Que tenemos ¿Qué más queda? Queda la salida de Lucas Zidane Que estamos negociándola Y queda la llegada De un portero Y la salida de Keylor Keylor tiene que salir No es obligatorio que salga Pero Mejor que salga Mejor que salga Porque Tiene mucha media para ser suplente Y ya con la llegada de O'Black Titular no va a ser Así que Lo mejor para él Y para todos Es que Keylor salga La salida de Keylor Va acondicionada también Con Con la llegada de un nuevo portero Un portero joven Con potencial Que se una a ese equipo B Ese equipo B tan joven que tenemos Y tan bueno Llorente Abandona el club en calidad de cedido Y no hay novedades No, no hay novedades con nada No hay oferta por Keylor Ni tampoco Ninguna llegada Joder A Llorente le podría haber hecho la cara Vaya careto que me lleva Bueno Es normal El Madrid está ahí con Con EA Y el Barça con Konami Es normal que esté así Me han dicho algo Vale, sí Aquí sale lo nuevo Hemos fichado cuatro jugadores Hemos fichado a Rashford y a Dybala Dos delanteros Uno titular Otro suplente A O'Black Para ser el portero titular Y a Cancelo Para ser lateral derecho Suplente Y tenemos también ahí La cesión de Marcos Llorente Que de momento es el único cedido A la espera de que se sume Hakimi Y quién sabe si Lucas Zidane Vamos A ver Porque me está marcando aquí algo Que me marcas Ah, vale Llorente que se ha ido Vale, Llorente se ha ido Y habrá que ver Habrá que ver si el Inter Acaba fichando A Borcos Llorente Al final de esa De esa cesión Y ahora tenemos ya El primer partido del episodio Que es contra Villarreal Y vamos a ver a quién sacamos Ramos está para jugar Venga, Ramos Juegas Yo a Cancelo, ¿qué? ¿Cómo está? Vamos a Vamos a Ir con calma Con este jugador Vamos a sacar A Lucas Vázquez Aquí por Buena marca Asensio ¿Y qué más? ¿Qué más? Lucas Zidane No está mal Lucas Zidane Está un poco motivado Pero tampoco hay que forzar las cosas Vamos a poner aquí a Kovacic Y yo creo que así Podríamos jugar Con Rashford Ahí en punto de ataque Que bueno Rashford lo ha hecho Lleva dos goles Y es el máximo goleador De la liga, ¿no? No Bueno Es el máximo goleador De nuestro equipo Pero no de la liga Este partido lo vamos a saltar Evidentemente que es un partido importante Y vamos allá El tema de jugar partidos Lo he comentado ya muchas veces A partir de la segunda temporada Jugaré partidos de pretemporada Nada más Saltamos partido 1-1 Uff 1-1 Pero va a ganar a Villarreal, ¿eh? Pero va a ganar a Villarreal Oye, llevamos dos empates El primero, mira Hicimos muchas rotaciones Pero este segundo No sé yo, ¿eh? Este empate No sé yo, no sé yo, ¿eh? Bueno, aquí estamos viendo Las valoraciones Del único partido jugado Este Este mes Y ese partido Del Villarreal No sé yo Un empate a uno en casa Uff Yo creo que Se podría haber sacado Se podría haber sacado Los tres puntos Creo yo, ¿eh? Día de negociaciones Estamos en el 30 de agosto Queda un día solo Y se han roto Con todos los jugadores ¿Qué es esto? Se ha roto con todos Bueno, y novedades con Meret Que no sé quién es Meret Supongo que será uno de los porteros Por los que estoy negociando Pero vaya que Que el resto El resto que ha pasado Este jugador es muy importante Para su equipo A ver, ¿este jugador tiene cláusula? Eh, sí Este jugador tiene cláusula No se puede negociar Con la cláusula directamente Es que veis lo que pasa Voy a intentar buscar A este jugador ahora, ¿vale? Eh, Unana Que es de la cantera del Barça Muchos me lo habéis dicho Yo ya lo sabía Y por eso también He mostrado un poco más de interés ¿No? En él Eh, ningún equipo Se ha dispuesto a negociar ¿O qué? Ningún equipo Solo este ¿Y por qué no tiene cláusula? Solo Meret ¿Y por qué no tiene cláusula? 9 millones y medio Bastante barato, ¿eh? Oye, bastante barato Tiene de valor de mercado 11 millones y pico Eh Pinta bien esto, ¿no? Pinta bien esto Vamos a dejarlo así en un 85% Y por estos jugadores Lo que voy a hacer ahora Es buscarlos aquí Porque desde ahí No me deja de De negociar la cláusula De hecho, no sé si lo que hice Con estos jugadores Fue negociar la cláusula o no Eh Pero tiene pinta De que lo que hice Fue negociar con los equipos ¿Desde aquí qué puedo hacer? Desde aquí no puedo hacer nada Puedo añadirlo a jugadores listados A ver Y desde jugadores listados Puedo hacer otra cosa O solo puedo seguir negociando Esto deberían arreglarlo, ¿eh? Ya no lo van a arreglar Porque esto es un Eh Para esto tendrían que meter Una actualización tocha Para arreglarlo Pero esto debería arreglarlo, tío Eh Si estás negociando con un equipo Y ves que el equipo pasa Pues tío Que te dé la opción De meterte con la cláusula Es que ahora mismo A mí no me da esa opción Lo que tengo que hacer Creo Creo Es esperar a que esto Se quite de aquí Y cuando se quite de ahí Podré volver a negociar No lo sé Vamos a probarlo Vamos a probarlo Porque es algo importante Y estamos ahora al principio del juego Mejor saberlo ahora Y tenerlo ya sabido todo el juego, ¿no? Vamos a avanzar un día más Dybala subo a 88 Perfecto Ya tiene más media que Benzema Aunque Benzema de momento ha dado más rendimiento También hay que decirlo Digámoslo todo, ¿no? Eh Novedades en las negociaciones de Meret Y tenemos 15 horas 15 horas que se pasan volando Vamos a ver qué podemos hacer Hemos mejorado nuestra mentalidad Si tú lo dices Habrá que creerte A Meret lo tenemos listo Si quiero fichar a Meret Puedo fichar a Meret Ahora mismo 20 años 77 de media No parece mal jugador Pero prefiero un jugador Con un poco más de nombre, ¿no? Onana, por ejemplo Eh Puede ser elegido ¿Puedo negociar cuota de...? Sí ¿Puedo negociar la cuota de rescisión? Esto se llevará 2 horas Vale Quedan 13 Vamos a... Vamos a hacer cál... Vamos a hacer cálculos Hay novedades, vale Onana sí que está dispuesto a venir al equipo Aunque el Ajax no esté dispuesto a venderlo Vamos a hacer cálculos para... Para hacernos un poco la idea ¿Cuántas horas nos costaría traer a Meret? Nos costaría 2 horas, ¿vale? Hay que dejar siempre 2 horas ahí listas Por si lo de Onana no llega a ningún sitio Vale Eh... Vale, podemos pagar la cláusula Podemos pagar la cláusula sin más Es un jugador más caro que... Que aquí el compañero Meret Y de hecho tiene un año más Y tiene la misma media Realmente estoy viendo que es mejor Meret Meret, aunque sea menos conocido Porque... Onana yo creo que es mucho más conocido que... Que Meret Pero, a pesar de eso Eh... Parece un jugador Mejor Parece un jugador mejor Vamos a comparar ahora con el resto de jugadores Que teníamos ahí en mente Pero es que... A ver, claro Es que la cosa es esta No sé yo si podemos comparar No sé yo si podemos comparar Porque cada vez que tocamos algo Avanza unas cuantas horas A Onana lo tenemos listo A Meret lo tenemos listo Tenemos que elegir Y yo creo que el elegido Está claro Yo creo que el elegido Está claro El elegido es Meret Meret va a ser El nuevo fichaje del equipo Va a ser el quinto Y último fichaje que hagamos Y... Pues de momento nada más Realmente Ocho horas quedan Y en estas ocho horas Vamos a esperar a ver si llega una oferta por Keylor Una por Hakimi Y ahí está Oferta por Keylor y por Hakimi Es que ni he hecho aposta Oferta también por Bale Pero de esa Pasamos evidentemente Meret se ha unido al equipo ¿Dónde está Meret? Ahí está Ahí está A.Meret ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas de nombre? A.Meret ¿Dónde estás? Meret ¿Meret se puede ver por algún lado el nombre o qué? Oye me gustaría ver La información de este chico No lo puedo ver Pues ahora lo miraré dentro de la plantilla Aquí, sí Aquí debería de aparecer ¿No? En detalle es el jugador Tampoco Tampoco va a aparecer aquí el nombre de este jugador O qué Pues nada Pues tenemos a A.Meret Voy a buscarlo Voy a buscarlo Porque me estoy poniendo muy nervioso A.Meret ¿Cómo se llama este jugador? A.Meret A.Meret Alex Meret Alex Meret Vale, ahí lo tenemos Futbolista italiano Juega de portero Y su equipo actual Es el SPAL 2013 De la serie A de Italia Cedido por el Udinese Vale, eso pone en la Wikipedia Que bueno, no sé si será cierto actualmente O no La cosa es que No, el caso es que nada Iba a decir Ahora tenemos 4 porteros en plantilla Pero no, no, no No pasa ya nada Porque tenemos oferta por Keylor Estaba pensando de poner C.D. a.Meret Por si no llegaba la oferta de Keylor Pero eso ya ha llegado Vale Importante que salga Keylor Así que nos vamos a centrar en él ¿Cómo 15 millones? A ver, a ver, a ver Que quiero vender a Keylor Pero no regalarlo Oye, oye A ver, a ver Quiero vender a Keylor Pero no lo voy a regalar Esto hay que subirlo Bastante Esto hay que subirlo bastante 70% Vamos a dejarlo Esto hay que subirlo mucho Esto Esto, a ver Esto no No puede ser aquí El cachondeo este del español Se han roto Pues que se rompan Que se rompan Se han roto Dice Pues que se rompan Ya ves tú Pero que dices No te lo voy a vender A la mitad del precio De Keylor Concepciones fallidas Tus condiciones Parecen ser demasiado exigentes Pero si estaba pidiendo 20 millones Y tiene de valor De mercado 30 Menudo escándalo De oferta A ver Por rechazar Me quitan horas No, por rechazar No me quitan horas Vale, pues vamos a rechazar Las de Bailey Modric Las quitamos aquí Y las de Hakimi El periodo de cesión Es de 6 meses 6 meses solo De opción de compra No, he cambiado la cesión De un año Es lo que quería hacer 3 horas lleva esto No puedo hacer esto No puedo hacer esto Porque si no se come 3 horas Estaba pensando Incluso en fichar A los dos porteros Pero si no sale Keylor No podemos hacer eso De hecho incluso Con Keylor en el equipo Incluso sin Keylor En el equipo, perdón Sería una locura Hacer eso Así que nos vamos a estar quietos Voy a poner cedible a Meret Porque ahora, claro Con Keylor aquí en el equipo Meret es el tercero Pero aunque sea el tercero Le voy a dar más oportunidades Que Keylor Porque Keylor está aquí Y no sé por qué está aquí ¿Cuánto tiempo me tarda esto? 2 horas Vamos a jugárnosla Va a ser la última Va a ser la última Nos la jugamos Y si llega algo ahora Va a ser lo último Que podamos hacer Porque quedan 3 horas No queda más Vaya No queda más Quedan 3 horas ¿Qué podemos hacer En estas 3 últimas horas? Pasa una moto Ojo Me dio escándalo Abandonado el club En calidad de cedido Y No hay No hay nada Pues a ver Si no hay nada Podríamos haber negociado Con Hakimi La verdad Si no hay nada Podríamos haber negociado Con Hakimi Y que la cesión Hubiese sido De un año Ya es tarde Ya es tarde Así que Nada Volverá en el mercado De invierno Y en el mercado De invierno Lo intentaremos Volver a ceder Vamos a interrumpir Las negociaciones Con Urana ¿Vale? Ya es imposible Ficharlo Y no nos queda Más que avanzar Una hora Y ver si podemos Hacer algo más En estas 2 que quedan Quedan 2 horas Es el final De mercado Y no parece Que vaya a llegar Nada No parece Que vaya a llegar Nada Sobre eso Pro posible Traspaso al Barcelona ¿Qué va a fichar El Barça-Madrid Hombre? Anda Las tonterías Que dicen aquí Una hora De mercado No sé si se podrá Aceptar una oferta Ahora Oferta por Cristiano De la Juve ¿Estáis de coña ¿O qué? ¿Estáis de coña ¿O qué? ¿De cuánto es la oferta? 74 millones La oferta no es mala La oferta no es mala Pero no A ver ¿Qué podríamos hacer? ¿No te queda tiempo Para negociar? Nada Interrumpimos Evidentemente Interrumpimos Pero quería ver Si le podríamos Poner más dinero O algo así Esto de los Selfies Estos está Bastante bien ¿Ese de la izquierda Es Ceballos? No, no Ese Ese no es Ceballos Por favor Por favor Ese no es Ceballos Tío Esto de los selfies Está gracioso ¿No? Porque puedes ver Algunos de tus jugadores Pero claro En Mola Sí están bien hechos Los jugadores Porque Asensio Sí, más o menos Está bien Pero Ceballos Tío Ese no es Ceballos No jodas Ese no es Ceballos A ver ¿Para qué vamos a avanzar Una hora Si podemos ir ya Al día siguiente? Avanzamos Y nos vamos a encontrar Con Que hemos acabado El mercado Lo primero Con el equipo del mes Que no me lo esperaba En el que no hay Ningún jugador De mi equipo Cuatro del Atlético Tres del Barça Y ningún jugador Del Madrid A ver Hemos empatado Dos partidos Se puede medio entender Carvajal adquiere La habilidad De Capitanía Y Rashford Ha subido A 80 Muy bien Muy bien Ya llegamos A la Champions Oye Pues ya llegamos A la Champions Jornada 1 De la Champions Pues Va a haber que saltar El partido Hay nuevos jugadores Vamos a ver eso Vamos a ver eso Vamos a quitar el vídeo De la Champions Que si no salta El copyright Y a ver La UEFA Champions League Es un campeonato Importante para este club Supera la fase de grupos ¿De acuerdo? Evidentemente voy a superar La fase de grupos No me jodas Ya habrá que ver Si la pasa como primero O como segundo Yo creo que es algo evidente Que sí que voy a pasarla Vamos a entrar en negociaciones Porque quiero mirar algo Y ese algo es que Los contratos Están como están Los contratos Están como están Y hay jugadores Como Isco A los que les queda Poco de contrato Ah, 2020 2020 Isco tenía hasta 2018 Creo, solo, ¿no? Creo que sí Vale Los que más contrato tienen Están arriba, ¿no? Sí Vale, ahora Estos son los jugadores Que menos contrato tienen Estáis viendo 2019 El final de esta temporada Es 2018 Así que 2019 Son dos años de contrato Deberíamos ir pensando En renovar A estos jugadores Sobre todo Asensio Vamos a empezar con Asensio, ¿vale? Y Vamos a empezar con Asensio Y con Varane Y con Ceballos Vamos a ir poco a poco, ¿vale? De 3 en 3 Yo creo que de 3 en 3 Son 7 jugadores los que hay Así que de 3 en 3 Vamos bien ¿Qué pasa? Que no encuentro jugadores, ¿no? No encuentro jugadores Me da igual, tío Adiós Dejadme en paz Estado del equipo Vale, el equipo está bien Bueno, dos empates Que igual Igual no lo podríamos haber ahorrado Pero bueno Estamos como el Madrid de la vida real, ¿no? Ni más ni menos Vamos a poner Al equipo para este partido Y vamos allá Vamos a por este partido, ¿eh? No se nos puede escapar Comienza la Champions Tenemos que empezarla bien Con unas victorias es posible Así que Vamos allá Vamos a empezar fuerte Meret está bastante motivado A Black también lo está Así que Meret De momento va a salvar El banquillo Por delante de Keylor De momento Se va a quedar así También vamos a sacar a Bale Porque Lucas tampoco Que esté muy motivado Y vamos a sacar también A Paulo Dybala Vamos con el 11 de gala Prácticamente Para este partido 11 de gala A excepción de Kovacic Que está bien Está bien para jugar Bueno, y de Vallejo Pero Vallejo está desatando Potencial Vallejo ahora mismo Tiene que tener minutos Ahí vemos a United Con Pogba Lukaku Martial Mkhitaryan Ibra en el banquillo Por cierto, United Que me dijisteis Ibra Ibra Si, Ibra está en United Lo sé Pero está lesionado No debería de poder jugar aún Pero bueno Esto es el PES Esto es la Liga Master Y esto es un partido Y esto es un partido muy importante Que va a decidir bastante En esta fase de grupos De la Champions Así que nada Vamos allá Saltamos partido Y perdemos Saltamos partido Y perdemos 2 a 0 2 a 0 nos gana United en Old Trafford No empezamos bien No empezamos bien Para nada Tenemos que remontar Tenemos que remontar El partido de BRMU Contra United Lo tenemos que ganar Y... Pinta complicado Pinta complicada La temporada Con dos empates La derrota ahora Contra United Pero Asensio Suba 84 Ya está Ya eso quita Todos los problemas Llegamos al partido De Valencia Pero esto es algo Que ya veremos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este Que estáis viendo ahora mismo Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Pero antes Antes vamos a poner Una habilidad ¿Vale? Vamos a poner una habilidad Para acabar el episodio Porque sé que en el siguiente Se me va a olvidar Podemos poner Capitanía No hay nadie Para entrenar Capitanía Pues entrenamos Espíritu de lucha Y ya está Espíritu de lucha Para... Para Casemiro Quería poner a Marcelo Da igual Ponga Casemiro Ahora sí Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós ¡Gracias!